Hola amigos, quería compartir con vosotros algunas ideas y algunos pensamientos en relación de cómo funciona el yoga y por qué no es tan importante de enfocarse en un estilo específico, sino en general en la práctica en sí. Muchos practicamos ahora el yoga y algunos practicamos Ashtanga Vinyasa Yoga, algunos practicamos Hatha Yoga, algunos practicamos Kundalini Yoga o lo que sea yoga. La cosa es que cualquier práctica haces, cualquier práctica es parte de tu vida, te va a ayudar igual, o sea que no hay una que es mejor que otra. ¿Cómo funciona todo? Pues primero hay que comprender que la base de todo eso es energía, nosotros somos energía. El momento que movemos de una manera o de otra manera la energía, moviéndola, lo renovamos y nos mantenemos a nosotros renovados, felices y en un buen estado de funcionamiento. Por eso es importante de utilizar todas las herramientas que esa gran disciplina del yoga nos ofrece de la mejor manera y todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Es importante comprender que somos energía. Luego también es importante comprender que la energía se puede informar. O sea, podemos utilizar la energía para dirigir la información hacia donde queremos y también para utilizar un cierto tipo de información en una cierta situación. Eso significa que si yo aprendo cómo mover energía y luego si estoy informando de esa energía con una cierta nuancia o con una cierta cualidad, yo voy a poder proyectar esa cualidad donde mi energía está direccionada. Los yoguis utilizaban las técnicas y las prácticas para hacer varias cosas con esa energía. Por ejemplo, si tienes alguna enfermedad en una cierta parte del cuerpo, tú concentrándote, utilizando esas herramientas, tú puedes direccionar la energía por un cierto canal para que se concentre en esa zona que tú quieres curar y de esa manera puedes conseguir la salud de esa zona. De la misma manera podemos hacer de todo. Han aparecido luego, más tarde, a partir del siglo XIX, varias teorías y prácticas que te ayudan a fomentar la prosperidad, fomentar la salud, fomentar de todo, pero todas esas ideas y todas esas prácticas tienen la base, tienen la misma base que viene del yoga ancestral. Y eso es, a energía, a información. Saber cómo mover la energía y cómo mantener tu enfoque en la información que a ti te interesa, de esa manera puedes arreglar tu vida y puedes vivir bien. También hay que comprender una cosa. Aquí en el occidente estamos acostumbrados de vivir en estados superlativos. Nos hemos acostumbrado con mucha excitación en todo. Eso significa que no hay un bien, sino hay un super bien. Y no hay un mal, pero hay un super mal. Entonces la mente está moviéndose por esos extremos de una a otra y lo que ocurre es que hay mucha fluctuación. Esa fluctuación es la base de nuestro sufrimiento. Los grandes sabios del pasado dijeron, para estar tranquilo, pues hay que mantener la mente en ecuanimidad. Eso significa que esos estados de turbulencia tienen que ser muy, muy sútiles. Eso significa que para cualquier maestro realizado, la vida es igual y siempre hay sus fluctuaciones. La única cosa es que un maestro sabe cómo mantenerse relajado cualquier ese estado externo. Por eso se decía que el externo es solamente una proyección tuya. Si tú estás tranquilo, si tú estás relajado, pues el externo no te molesta tanto. Cuando empezamos con la práctica de yoga, aprendemos un cierto estilo y pensamos que solo ese estilo o ese estilo justo es lo mejor. Porque miramos desde un punto de vista muy relativo, algo que no es tan profundo. En general la gente lo que hace, se enfoca en las posturas, se enfoca en el movimiento de las asanas del vinyasa y piensa que la práctica es todo ese movimiento y hacer una buena coreografía. ¿Cuándo no es eso? También un hatayogi te va a decir que hay que mantener una postura mucho tiempo porque solamente si lo mantienes así van a pasar cosas, en fin. Todo eso es un trabajo que uno elige hacer. Es una coreografía y nada más. Luego, con esa coreografía, tú puedes mover esa energía de la manera que os he explicado antes. ¿Cómo hacerlo bien? Da igual. Lo más importante es que estás presente y consciente. En el momento que tú dejas aparte todos los problemas del día, todo lo que está aquí en la cabeza, y te enfocas en lo que haces ahora ya, eso es presencia. Y en el ahora, tú puedes empezar a mover tus manos, mover el cuello, hacer varias cosas ahí y todo eso te va a traer beneficio. ¿Por qué? Porque vas a mover energía. Moviéndote, activas la energía y la mueves. Y eso es lo más importante. Luego, tú puedes pensar o traer en tu movimiento alguna información que para ti es valiosa. Por ejemplo, me duele la mano. Inhalo y exhalo y me muevo y visualizo luz corriendo por mis dedos. Ese tipo de proyectar una cierta información en esa parte del cuerpo me va a traer que mis dedos, mi mano, van a sanarse, van a sentirse mejor. Porque le traigo la atención e información positiva en ello. Y de esa manera funciona todo, amigos. Luego, el pranayama, que es un paso más allá, es hacer todo ese tipo de trabajo, pero sin moverse. Solamente con la ayuda de la mente y moviendo esa energía informada por el sistema de nadis y chakras, tú haces el mismo trabajo, pero es un trabajo más útil. Y utilizas ciertos pranayamas para hacerlo. Y luego, en la última parte, en la parte aún más útil, tú estás trabajando solo con la fuerza de tu mente. Primero, para mantenerlo relajada. La intención es mantener tu mente relajada. Y luego vas a ver las cosas, las turbulencias naturales, los condicionamientos que existen ahora, cómo quieren salir y cómo empiezan a moverse, cómo que hay ahí un ruido de fondo, de cual normalmente no estás presente. Y en el momento que te pones presente, empiezas a verlo y puedes poco a poco aclararlo y hacer que te sientes aún mejor, aún más tranquilo. Así que podemos ver cómo el trabajo viene desde lo más burdo hacia lo más sutil, pero en general, todo es mover energía, saber cómo mover energía y cómo informar la energía para obtener el resultado que esperas obtener. Bueno, con eso os dejo y os recuerdo, si os gustan todos esos vídeos que estoy compartiendo con vosotros, podéis suscribiros a ese canal de YouTube, pero también, si querías profundizar un poquito más, os invito en mi comunidad virtual, que podéis encontrar el enlace más abajo, en la descripción de ese vídeo. Y ahí vamos a trabajar pranayamas, meditaciones y varias herramientas que os van a ayudar a profundizar todo ese trabajo tan bonito que es el yoga. Un abrazo grande a todos y espero veros en la comunidad. Chao. Gracias.